¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en COD Mobile y si como puedes ver me gané la skin al tercer tiro Todavía no me la creo y madre de dios, así que el día de hoy te voy a decir como yo la pude sacar Y bueno, si tú me sigues a mi como lo saqué, pues vamos a ver si te la sacas también, ok? Así que quiero ver los comentarios, a ver si alguno de ustedes se la pudo sacar, ya sea la skin o el arma Pero bueno, recuerda que en este video voy a decir la tercera letra para los 420 COD POINTS, ok? Así que si no sabes de qué estoy hablando, pues no te preocupes porque aquí te pongo un video para que vayas y así te enteres Pero bueno, te voy a poner el pequeño fragmento del directo para que veas lo que me tocó y luego vamos con el método A ver, aquí vemos la ruleta, que tenemos rompecorazones, mina trampa fobos, pico cardíaco, battery half five valentine Está bien, ay me son rojas, ICR fobos, motocicleta fobos, cómprala toda, no tengo dinero mi hermano M16 Valentine, o para los de México, Valentín Elizalde, está bonita eh, me lleva la concha Mochila de Valentine, está todo bonito wey, le voy a tirar 4, es que me da igual, no, no sé si tirarle 4 eh S36 fobos Y el bate, ojo que tenemos 70 viewers, si llegamos a 80 se van otros 80 COD POINTS, es que me voy a quedar pobre, a ver Me voy a quedar pobre, pero bueno, ahí está, vamos a tirarle, ahora sí que sí Le vamos a poner en la mina, le damos el primer tiro, comprar Vamos No, yo quiero el arma Ay, ay dame el arma en la motocicleta, no la uso, no la usa ni el papa Ay, quiero tirarle 4 veces a esto, lo ponemos en el bate, le damos, let's go Para, 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 dame el arma, dame el arma No, ahora la mochila, ay, me voy a matar Me voy a matar, que onda No puede ser, ya casi llegamos a los 80 viewers, se me fue la olla eh, se me fue la olla Madre mía, a ver, vamos a darle 2 tiros más, ok, es que yo quiero esto, me lleva la concha Por lo menos que me toque la ICR o la M16, no puede ser, voy a tomar un traguito de agua Tercer tiro, en 3, 2, 1, let's go Vamos ¡No! ¿Qué fue esto? ¡Sí! Tenemos la skin más sexy del juego aquí, madre mía Que pedo, que pedo Wey, 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 wey Madre mía, mañana video de la, de la, mañana video de como ganar la skin Y así es amigos, el truco está en darle en el amuleto del corazón, ok Este truco no es 100% seguro, ok ¿Tienes más probabilidades de sacar la skin? Pues sí, un poco Pero puede ser que sea pura suerte de que me haya tocado la skin Pero, no está de más que intentes ponerlo en el amuleto Y a ver si te toca la skin, ok Quien sabe, a lo mejor, y si te toca Pero bueno, aquí como puedes ver, la skin está bastante bonita Me gusta porque es rosa No tengo ninguna skin rosa, como esta Y bueno, vamos a ver si, si me va tocando Más skins a lo largo de todas las ruletas de COD Mobile Pero bueno, vamos a ver si a ti te funciona Este pequeño método Y espero que el video, la letra coño Pum, aquí está la letra Solamente faltan otras cuatro letras Y terminamos Ok, así que espero que el video te haya gustado Si fue así puedes suscribirte Y nos vemos en la próxima Bye bye Tiembla Eminem, tiembla ¡Suscríbete al canal!